comencemos muy bien aquí llegó el canal de brown hall el mejor canal gameplay de latinoamérica así que ya sabes suscríbete a mi canal hola a todos y sean bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a traer este super hiper mega juego que estuvimos esperando desde hace mucho reciben evil villar vamos a ver qué tal nos va en este gran episodio así que ya sabes suscríbete a mi canal dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí en los comentarios deja un comentario positivo déjame tu id de playstation 4 así te agrego y jugamos juntos y no te olvides de viralizar este vídeo en tus redes sociales así más gente me va conociendo y si le gusta mi trabajo se puede suscribir hablando de redes sociales ahí abajo te voy a dejar el link de mis redes sociales y te voy a dejar el link de la plataforma de trovos así puedes bajar la aplicación te creas un perfil y me sigues en la plataforma de trovo como branjor ahí los vídeos que estás viendo en este momento se hacen en vivo y en directo así que comenzamos perfecto ahí está nueva partida opciones extra y playstation store muy bien perfecto le vamos a poner a nueva partida excelente dificultad fácil normal o difícil vamos a alargar el normal está comencemos señores y señoras espectacular vamos a ver qué tal nos va en esta nueva historia del racing evil ya tiene un tiempo este juego en la plataforma pero nosotros lo traemos aquí desde el principio hace mucho tiempo una niña fue con su madre coger vallas para su padre mientras él trabajaba pero el bosque la recibió con un silencio oscuro y frío y los arbustos vacíos decidida a buscar vallas la niña se soltó de la mano y se desvaneció entre los árboles la pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque al sentir que alguien la miraba recordó los cuentos que le contaba su madre y su garganta empezó a secarse era el señor murciélago le dio la bienvenida y se mordió su ala de niñas hacia tu sed le dijo la niña bebió de su oscura sangre y sonrió satisfecha al pasar por un cementerio nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido la pequeña empezó a temblar de frío entonces el tejedor oscuro se dejó ver y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de la nada de niña abrígate le dijo la niña se lo puso y sonrío atravesó aguas profundas con la esperanza de que un barco la llevara de vuelta a casa pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado entonces el rey pez se presentó y le ofreció una de sus escamas de niña que aproveche la niña comió y sonrió feliz de nuevo más adelante se adentró en el oscuro corazón del bosque un corcel de hierro llegó portando un bello engranaje dorado la criatura permaneció en silencio mientras la niña acogió lo que pensó era otro regalo el caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas la niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias entonces surgió una bruja sombría pero elegante regalos te dimos y más cogiste les petó así que más nos debes al momento la niña quedó atrapada en un espejo no había un cuento más tétrico sólo tiene seis meses la de la tienda dijo que era tradicional un cuento local además no lo entiende por suerte nos mudamos aquí para alejarla de todo eso recuerdas lo recuerdo perfectamente no seas paranoico no es no importa lo siento pero no soy paranoico sólo prudente pues ten prudencia y acuesta a tu hija estos son los personajes del resident evil 7 okidokis tranquila tu madre no quiere recordar nada y no la culpó bien nos podemos mover sí ahora sí has dicho algo nada voy a acostarla bien nuestra casa y no sabemos dónde está la habitación no importa a caminar otra vez en primera persona excelente no te acerques cuando estoy cocinando bueno por aquí ok de seguro las habitaciones están en la parte de arriba a ver podemos abrir bien bien no hay nada cuando haga menos frío iremos de paseo ok bien bien podemos observar buenísimo eh primera vez que estamos jugando este juego muy bien así que a observar todo 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 es nuevo para nosotros vale ya está se lo he dicho a tu mamá ese libro es demasiado ok buena 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 veamos el baño bien vamos recorriendo la casa de paso vamos aprendiendo las habitaciones tenemos que llevar la niña a descansar ok esto no parece una habitación de bebé así que vamos para otro lado ojo mira los coleccionables del resident evil 7 por qué sigue esto aquí debería tirarlo algún día ok te invito a que te pases por mi canal y veas los capítulos del resident evil 7 ya estamos cielo que es tan espectacular esos capítulos eh perfecto aquí esta si parece la habitación de mamá y papá y de la bebé ok perfecto muy bien cielo tranquila estaré abajo papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen ok perfecto prendió algo ahí debe ser un monitoreo de bebé observemos ropita ropita de la bebé observamos por acá ok ok muy bien 6 de febrero de 2021 hace poquito a principio de este año ok ahí está muy bien a ver aquí una nota muy bien nombre fecha de nacimiento debe ser el nombre de la bebé ok ahí está fecha de nacimiento el 2 del 8 del 2020 altura muy bien peso ok ahí tiene toda la información de la bebé perfecto rose está bien muy bien muñequitos de la bebé juguete favorito de rose ok muy bien ahí está muy bien no es paranoia si alguien te persigue ok ok veamos por este lado estamos observando todo eh ahí está Jeje jeje puedo hacer girar la página sí un álbum de fotos bien ahí está qué bonito ahi esta la bebé cuando nació Ojalá siempre estemos así de bien Qué linda foto de la bebé Muy bien Y se acabó, no hay más página Muy bien Arriba nada Muy bien Ahí está Vamos a tener que bajar A ver, observemos por aquí Armario Ok Cerrar Muy bien, no nos podemos cambiar de ropa Veamos aquí Nada Bien Bien, bien Volvamos con La chica Por este lado Estaba por el lado de la cocina Ok Aquí no hay nada Observemos Mía lo hace todo a mano Por eso hay tanto Bien Comida de la bebé Parece Muy bien La mamá hace la comidita Con sus propias manos Para la bebé Ok A ver aquí Muy bien Todo Todo me llama la atención Un juego Nuevo Así que veamos todo Control remoto Dibujitos para la bebé Podemos cambiarlo Ahí está Y bueno Debe ser así Cuando tenés un bebé Todo, todo, todo Mirando Se durmió Se durmió Ah, bien, bien, bien Era una cámara Una cámara Donde estamos viendo A la bebé En modo Intantáneo Por así decirlo En vivo Y en directo Ok Está durmiendo la bebé Por ahí La La monitoreamos Perfecto Tocamos aquí Muy bien Siempre que juegues Este tipo de juego Hay que dar vuelta El cuadro Por las dudas Tenga alguna clave Algo ahí atrás A ver Una llave Algo ahí para abrir Nada Hace tres años ¿Quién iba a imaginar Que pasaría algo así? Ok La radio Por aquí Los discos de jazz Ok Perfecto Muy bien Buenísimo A ver Hablemos con Mía No Hasta aquí no más ¿Está bien? Durmiendo como Como un bebé Mmm Que bien huele ¿Qué es? Ah, esas manos Es chorva de legume Una receta local Vaya Todo es autóctono, ¿eh? Vino local también Pero si vas a seguir enfadado Toda la noche Será mejor que no vengas Tienes que dejar de preocuparte Es que Encontrarte en Luisiana El embarazo Chris nos trae aquí Entrenamiento militar Todo muy rápido ¿No? Bueno Al menos estamos juntos Tú Yo Rose Ahora Todo va a ir ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme De lo que pasó ¿En Luisiana? Fue hace tanto tiempo Es que no entiendo ¿Por qué estás tan ¿Qué? ¡Uy! Mía ¡Al suelo! ¡Uy! ¡Mía! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó? ¡Mía! ¡Oh, Dios! ¡Chris! ¿Qué has hecho? Lo siento Lo siento, Ethan ¡No! ¿Por qué? Juegazo dice La bebé ¿A dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor Lleváoslo ¡He dicho que no la toques! Ethan, no Encargaos de él ¡Guau! Doctora Hola, señor Winters Tengo los resultados de su hija Y me gustaría hablar de ellos ¿Qué tal les viene el jueves a las 4? De acuerdo Perfecto La pediatra ¿Qué quiere vernos? Vamos Ten fe, ¿vale? ¿Ya lo hemos hablado? Lo sé Es lo único de lo que hablamos Te lo repito Rose, no es lo que me preocupa Entonces, ¿qué pasa? Mira, mira Todo saldrá bien Confía en mí ¿Qué te preocupa? ¡Nosotros, Ethan! ¡Tú y yo! ¡No eres capaz! ¿De qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos ¡Háblame! Joder Tengo que cogerlo Bien, 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 bien La primera sorpresa en el juego, che Se pone interesante Excelente 10 Juegazo, dice ahí Ovejita descarriada en el directo de Trovo No crees Yo te admiraba Dice David Flores En el directo de Trovo ¿Qué pasó? Dios Ya era hora ¿Cuál es la situación? ¿Va todo bien? ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? Y Rose ¿Con quién hablo? Este canal es privado No estás aportado, Rose Joder ¿Qué coño ha pasado? El... El camioncito de traslado, parece Y este parece que está chasmuscado A ver aquí Objetivo de la misión Eliminar el objetivo Y recuperar el cuerpo Poner a salvo a Eitan Y Rose Y... Witter Transpostar a los... A la zona C Para Reconocimiento Necesitamos al menos dos Agentes para El transporte Ok Nada más El celular Está inútil Acá Volvemos a leer Lo mismo Ok ¿De dónde caí? ¿De allá arriba? Seguramente Ok Avancemos Wow 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 El camión Dado vuelta Nuestro único camino Avancemos Uh Algunos miedos Se vienen Algunas Fs Muy bien Espectacular Puedo correr No Agacharme y pararme No Escucho ruidos Yo voy hacia adelante No sé si voy bien O voy mal Vamos bien por aquí Agacharse Ahí está Ah Ya se ha cortado Arriba Menos mal que le puse el brillo Al máximo O si no No vería nada El sonido Espectacular Wow Oh Y esto Un pajarraco Otro pajarraco Oh Hay muchos Arriba Ok Uy Mierda Mierda El primer susto No veo nada Oh Una Unas piernas El objetivo Era el esposo Si Recién lo leo a David Estoy concentrado en el juego El objetivo de Chris Era mía Acabo de ver Unas patitas Que pasaron A mil Por aquí A ver Oh Dios Muy bien Recuerden que para mi gusto Primera persona No No Pero Juegazos como este Hay que jugarlo así En primera persona Nada Cepillo de diente Flores Una cama Mierda Esos ruidos ¿Qué estoy pisando? Sangre Cree que estaba pisando Algunos platos O algo ahí Algún vidrio Roto Nada Nada para defenderme Un Un palo Un machete Algo Nada Corona 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 Bien Salud Gracias Vamos Estamos en vivo Y en directo Así que disculpen Uh papi chulo Sangre por aquí Seguimos el El rastro De sangre Despacito Plantas secas Muy bien Por aquí Nada Acá tenemos algo A ver A ver Una foto De De jesucristo Parece Borrada Dañada Ok No vi nada Ahí Como para Para que pueda Agarrar una llave O algo Eso Ok Un símbolo Raro Ahí No puedo Tocar Nada Ok Observando Uy ruido Los ruidos Están llevando El premio En este juego Me están Asustando Bastante Sangre Una escoba Agarrar el palo De escoba Para defenderte No puedo Ver Que hay Ahí Adentro Salió Una ratita Uh Y eso Por acá No había Una puerta No Que Cagazo No tengo Una linterna No Las manos Para protegerme Nada Acá Nada Allá Hay que Volver Hay que Volver Cuerpo Cuerpo Tierra Se Se tiró Solito Por las dudas Tierra Sangre Sangre Fresca No 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 Qué ha pasado Vamos a echar un vistazo por aca primero Bien, cambio el escenario La única salida es por ahí Algo rompió esto Bueno, ya es De día se podría decir Está más claro Ok Puedo correr, hundiendo la palanquita Vendría a ser el L2 L3, perdón Ahí está Podemos correr El simbolito ahí arriba de que está grabando Excelente Avancemos ¿Dónde coño estoy? Nada por aquí, nada por allá Hay que bajar Espectacular Muy bien Uy, un caballito F para el caballo Impresionante el sonido con estos cascos No, parece que no hay nadie Y no tenemos nada Un cuchillo, nada para defendernos Nada por aquí, acá, a ver Una cerradura fácil De forzar Ok No sé No sé qué Podríamos Usar para forzar Esa cerradura En la otra casa Quizás No está el caballito Había un caballito Ahí Estoy seguro Que había un caballito Ahí Vamos Uy Me río Me río para no llorar Ahí está Vamos Nada Te recomiendo que si estás viendo el directo O estás viendo la retransmisión en YouTube Póngase el volumen bien alto Para que sepa lo que yo siento Vamos Wow, ¿y esto qué es? Tengo estos cascos Con el volumen altísimo Así que Como en realidad Se debería jugar Un juego de terror No entrar No pasar Muy bien Con candado Juego nuevo Experiencias nuevas Resinabil señores Resinabil señores Ok Por arriba Por abajo ¿Por dónde andará? ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es un juguetito de la bebé? Por aquí Ese símbolo raro Escucha una música ahora Por aquí bajamos Nada Nada Uh A correr Me faltan lugares Por revisar A ver A ver Este lado Este Ahí está El caballito Hemos revisado Toda esta parte Bien Ok Ya estuvimos ahí Bien La camioneta Dada vuelta No me va a dejar salir Ok No hay nada Ni un cuchillo Ni un machete Nada Ya hemos andado Por aquellos lados Avanzar por aquí Wow ¿Qué? ¿Qué es esto? Wow Wow Muy bien Las indicaciones Ahí en el cartel Avancemos Cerrado Tiene un símbolo Así que de seguro Vamos a necesitar algo Esta puerta se abrió Despacio Podría romperla De un golpe A ver A ver Algún botón No Eh Triángulo Es como un maletín Dos objetos Eh Bien Ok No tengo nada de nada Tesoros Objetos Ahí está Ok Con triángulo Eh Círculo Nada Cuadrado Nada R1 Nada R2 Tampoco L1 Para cubrirse L2 Nada Ok Bien Se viene nuestra Primera arma Un cuchillo Wow Bien Ok Bien Una cura Medicamentos Bien Interactuar Ok Wow El maletín es bastante grande Podemos encontrar bastantes cosas Tengo un cuchillo Y Un medicamento Ok Puede romper algunos objetos Con el cuchillo Ok Bien La cerradura Por allá ¿Te acordás? Que otra cosa No me acuerdo Que otra cosa Podríamos Tiene que haber alguien por aquí Hay una sopa muy fea Ok Se siguen escuchando ruido Una cama La mesa A ver No, no Tranquilo Tranquilo ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Nadie Hubo un accidente en la carretera ¿Qué pasa? Oh no ¿Te vienen? ¿Quién? ¿Qué ha sido eso? ¿Tienes un arma? ¿Qué? Dime que tienes un arma No, ¿para qué? ¿Qué es lo que tengo? Toma Toma ¿Lobos? ¿Qué hay ahí fuera? ¿Me escuchas? Opción Modo foto Ahí me está diciendo el botón Uy, uy Uy No, no No Unos cuantos Mira todos acá Hay muchas más Uy, uy, uy Interactor Uy, mira allá Uy, uy No, no Uy, me mordió Uy, me mordió ¡Ah! ¡Hombres, lobos! ¡Mierda! No, no, no No, no ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Sóltame! ¡Hostia! ¡Recarga! ¡Corre, corre, corre! Ahí está ¡Párate, párate! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Recarga! ¿Por dónde salgo? ¡Corre, corre! ¡Uy! No puedo salir ¡Una hojita! ¡Uy! ¡Hierva! Triángulo, para curarme ¿Dónde está la hoja? No la veo ¿Aquí? Nada Tampoco Menos ¡Y lo quita! ¡Oh! ¡Qué cojones! En la cabeza, por las dudas ¡Cayó, cayó! Después de varios tiros ¡Uy! ¡Papichulo! ¿Aquí? ¿Qué es esto? ¿Fluido? No sé qué cosa ¡Uy! ¡Hay que ser más rápido para leer, che! ¡Vamos! ¡Uy! ¿Cómo salimos? ¿Por dónde salimos? ¿Hemos sobrevivido al primer ataque? Nada ¿Cómo hago para cambiar de arma? Con esto, ¿no? ¿Interactor? Ahí está No Interactor Recién me salía Interactor Taca, taca, taca No tengo No puedo cambiar Por más que diga ahí L1 o R1 No tengo No tengo una Inter... Ahí está Bien, corta cadena Perfecto Uy, señores Bien Espero que no se haya levantado Ahí está Bien Uy, cero balas Cambiar al cuchillo Ahí está Bien Si las balas no le han hecho nada El cuchillo está en poco Hay que revisar, hay que revisar Nada Balas Bien Recarga Uy Sangre de ahí arriba Uy Vamos, vamos, cerra Mantener apretado Bien Bien Yo quiero las balas Ahí está Ahí está Ahí está Y ahora No puedo salir por ahí No puedo salir por ahí Oh No puedo salir por ahí Oh ¡Dentro uno! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Sácalo! ¿Cómo salgo? ¡No! ¡Ah! ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde salgo? ¡No, no! ¡Maldito! ¡Juéltame! ¡Ah! ¡Corre! ¿Por dónde salgo? ¡Uy! Trato, trato de pegarle en la cabeza Bien, cayó ¡Oh! ¿Y eso? Salgamos de acá ¡Uy! ¡Mírame el dedo! Sí Acabo Corre, corre Segunda boleada Sobrevivimos Algo me marca ahí adentro Ah, ok No era adentro Tres balas nada más Tengo que buscar No los vi ¡Vengan! Tengo mi cuchillo Tengo mi cuchillo ¡Mi chuquillo! Tengo a Sheila ¡Vamos! ¡Ahí no! Disparado al Pepe No ¡Vamos! ¡Una escopeta! Cierra Cierra ¡Fuera! ¡Fuera! Ok Eh, pausa Opción Era Modo fotografía ¡Uh, uh, uh! Descansemos un poquito ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien Eh, reiniciar Opciones Apretemos Eh, control Cámara Jugabilidad Pantalla Sonido Idioma Espectacular Eh, esto que no sé qué es Muy bien Eh, los datos Muy bien Por defecto Ok Eh, vamos abajo Controles ¡Ah! Ahí está Modo fotografía Modo foto Ok ¿Qué puedo hacer? Moverme hacia los costados Ok La cámara O esto es para un profesional Mira Eh, brillo Tamaño de la viñeta El zoom No, no Yo no soy nada de cámara De fotografía Enfoque ¡Uh! Este es para curucer más adelante Muy bien Cámara Eh Enemigos sí Enemigos no Ah, por las dudas Ahí cuando me atacó el lobo Pude haber sacado una foto Eh, personajes Animales Ahí está Ahí está El cuadrito ese Se lo quería sacar Bien Ok Perfecto Eh Ok Bien No, no puedo hacer un autorretrato A ver Marco De imagen Neutral Ah, estos son Rectangular Cine Ah, como Ajá Como sería un recuerdo Una foto de un recuerdo Ok Película Mirá Ajá El diario Ok Está bueno Está bueno Y no hay más nada Bueno Buenísimo Buenísimo Esto de la foto Ahí está Neutral Bien Eh Logo del juego Uh, ahí Le puedo poner Bien Excelente A ver Aquí estoy yo Que dice girar Eh Me agacho Cuadrado Reiniciar la cámara Triángulo Reiniciar Todas las opciones Eh Aprieto Pausa Ocultar Ok A ver Ahí está Ahí oculto todo Bien Muy bien Muy bien El logo A la izquierda arriba Espectacular Al centro Muy bien A la derecha arriba Al medio Bien 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Bien Ahí hay como para hacer una 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 Miniatura Esas flechas Para Las armas Que flechas No vi nada Subí el clip El caballo fue Arrastrado Muy bien Recién estoy leyendo los mensajes Ahí Vamos 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 David Ok Salir Oh Nos dio un logro Bien Por ver la fotografía Nos dio un logro Muy bien Excelente Ya tenemos nuestro primer logro Aquí En este Superjuego Oh no Que hice Reiniciar Puse Ah Yo quería salir Nuestro primer moco También Ya tenemos nuestro primer moco Ok Uy Desde aquí No Por qué Por qué A ver Se acabó Se acabó Quiere decir Cuando salimos Ya habíamos vencido A todos los Hombres Lobos Si hay algún Superviviente Vengan a mí A casa de Luisa En las huertas Supervivientes Ok Es nuevo Eso Bien No lo habíamos Escuchado Recién Mirale el dedo Ajajaja Vamos Ok Salimos de nuevo Vamos a hacer Lo mismo De recién Echar un vistazo Por aquí Ahí hay uno Tengo que Buscar El punto Al apuntar Que sea de otro color Blanco Como que no No me ayuda mucho Muy bien Está cerrado Aquí Aquí había algo Y ahora Hemos agarrado Bien Ahí está Ok Ok Por este lado Muy bien Nada Por aquí Ok Bien Ya sabemos Que ellos No nos van a atacar Bien Perfecto Ok 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 Vamos a cerrar Bien Agarramos esto Oh Muy bien Aguarda No hay nada más Para agarrar Tranquilos Tranquilos No vamos a gastar Bala ahora Aquí Perfecto Agarramos esto Bien Después vamos a ver Bien Que es Bajemos Ahí está Uh Uh Avancemos Eh Chatarra Bien No sé para qué me estire Pero estamos Vamos Esto Eh ¿Qué hay acá? Uh Bien Cuidado Salgamos Toma No paran de venir Toma Uy Son muchos Y no tengo más balas A correr A correr Por aquí Por aquí Corre 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 Ahí está Uy Uy Cierra 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 Agarra ahí Cierra Uh Vamos Uy Explosivo Cura Escopeta ¿Por dónde salgo? Escalera Escalera No la vi Arriba Sube 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 Y ahora Flechas Me están tirando a mí Los flechazos Cuadrado Recarrega Corre Corre No sé No sé si dispararle Al ¿Qué coño es esto? Ven 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 Macho No tengo balas Me hago Ay 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 Me hago el malo Y no tengo balas Sube 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 Vamos Vamos Me hago el malo Y no recargué las balas Ok Vamos Uy El corrector No No Sácalo Sácalo Bloquear 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 Ah Corre 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 Oh Toma A correr A correr A correr Por donde Ay Vuelvo a la casa Uy no Ah No 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 Sácalo ¿Cómo me curaba? Ya no sé ni cómo me curaba Ah ¿Triángulo era? Uy 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 Pausa Pausa ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? Tengo dos Esto es para crear cosas Muy bien Foto familiar No No ¿Para qué? Quiero yo la foto Ah Otro trofeo Por ver la foto Bien Nada más Acá Acá Mover Aceptar Cancelar Cerrar Aceptar Ahí está Usar Bien Corre Guachín Corre De nuevo a la casa Ok ¿Eso qué es? Un relleno de harina No explota ¿No explota eso? Sí Vamos Bajemos Ok Sácalo 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 Ahí Modo fotografía Ahí Pero no Estamos Estamos concentrados Corre 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 Guachín No No Sácalo 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 Uy Mirá ese grandote No No Fáltame No 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 Uff Me hizo volar Levanta Levanta Y esto Cinemática Mira ese gigante Mira ese gigante Oh 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 Se fueron Papi chulo La mano Oh La viejita Espera 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 Recarga Ok Otro logro Bien Por aquí nada Creo que vamos a pasar Mucho tiempo acá en esta aldea La sigo la viejita Doña En la vida y en la muerte Damos gloria Hola ¿Qué hace aquí? Es peligroso ¿Qué demonios? Eh ¿Me escucha? Eres tú El padre de la niña Niña Espera Habla de Rose Está aquí Rose Rose Rosy Está en peligro Desde que Madre Miranda La trajo a la aldea Sucumbimos a la oscuridad ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio ¡Ya vienen! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Repica la campana, ja, 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 Bye, hasta la vista, baby, nos vemos, chau chau, hasta un próximo episodio, bye.